Ojalá que levante su pelo, más que el palmo de la vida grande, y en sus alas levante hasta el cielo, porque manda tu nombre inocente. Aplausos para nuestro himno, por favor. Como segunda parte de nuestro programa, tenemos las palabras de bienvenida por el licenciado Abraham Bacival. Aplausos, por favor. Buenos días a todos, al representante de la municipalidad, al cuerpo de paz, al representante de la Dirección Departamental de Educación, al representante del área de salud, a los directores y directoras, a los compañeros maestros y maestras, a los padres y madres de familia que nos acompañan esta mañana, pero en especial a los niños y las niñas. Hoy estamos celebrando nuestro segundo intercambio de experiencias a nivel municipal de escuelas saludables. Sabemos que en todos los centros educativos trabajamos el tema de escuelas saludables. Este es el segundo año que realizamos este evento. El año pasado fue una experiencia muy bonita y seguramente lo que estamos viendo hoy, de la misma manera, será de mucho éxito. Como siempre, hemos dicho que la Comisión Municipal de Escuelas Saludables lo integramos diferentes instituciones. Está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Municipalidad, CONALFA, Cuerpo de Paz y otras instituciones que nos hemos involucrado en dicho proceso. Esta mañana, entonces, veremos el fruto de los trabajos que se realizaron en los seis centros educativos que hoy están con nosotros. Pido entonces aplausos a la Escuela del Cojoval, por favor. A la Escuela Cantón Norte. A la Escuela del Popabaj. A la Escuela Colonia Noruega. A la Escuela de Xepatán. Y a la Escuela de Pachimulín. Muchísimas gracias por su participación. Y desde ya, a cada uno de ustedes son bienvenidas y bienvenidos a este evento. Ojalá que lo disfrutemos. Ese es el fruto del esfuerzo de cada uno de ustedes. Buen día para cada uno de ustedes. Hay que lavar bien los alimentos. Por esto y por otros motivos, como la contaminación ambiental, el polvo, las diferentes manipulaciones, hasta el consumidor. Seguidamente tenemos las palabras por el representante municipal, favor de recibirlos con calurosos aplausos. Es una mañana tan especial para nosotros. Un saludo fraternal a cada uno de los que están en este recinto de parte del señor alcalde municipal, don Reyes Patal. Por tantas ocupaciones que él tiene, fue imposible de estar acá con nosotros, pero yo creo que acá estamos nosotros para decirle que la municipalidad está presente en esta actividad en escuelas saludables. A veces preguntamos, ¿qué es una escuela saludable? Al inicio, hace dos años, yo no entendía que era una escuela saludable. Me decían que era parte de la escuela saludable. Pero hoy traigo un pequeño concepto, ¿qué es una escuela saludable? Dice que la escuela saludable es el centro educativo que contribuye al desarrollo de competencias básicas. Hoy más que nunca, yo entiendo que yo me formé en los años 74 al 79, en donde nos formaron en elaboración de proyectos de agricultura, de hogar. En donde el alumno tiene que realizar para aprender las materias básicas. Hoy, 35 años después, entiendo que ahora le dan otro nombre más que es escuela saludable. Y nos dice así, favoreciendo el bienestar biológico, intelectual, emocional y social. De las y los escolares, por medio de acciones integrales de promoción de la salud, con la comunidad educativa y su entorno. Propiciando el desarrollo humano sostenible. El concepto de escuela saludable está relacionado con el espacio geográfico, espiritual y valores de la comunidad educativa. Estos proyectos nos ayudan a aprender a conocer, a hacer y a hacer y a convivir. Y por qué no decir, los conocimientos intelectuales que llegamos nosotros, como maestros en las escuelas, como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Me recuerdo en aquellas épocas cuando decían, hay que realizar tablones, huertos escolares. Ahí entra la matemática, ahí entra ciencias naturales y ciencias sociales. Yo creo que estamos regresando años atrás. En resumen, podemos decir, que una escuela saludable debe promover una alimentación sana y variada. Estilo de vida saludable. Educación en buenas prácticas de higiene. Y preparación adecuada de los alimentos. Pero eso no puede llegar solo el maestro, alumnos y padres de familia. Sino que debemos de hacer pequeñas gestiones. Por eso está el Ministerio de Educación en conocimiento. Está Salud Pública, si nosotros necesitamos colaboración de ellos. Está el Ministerio de Agricultura, que también deben de colaborar con nosotros. Compañeros maestros, padres de familia, alumnos. Yo creo que estar en una escuela actualmente, debemos de enfocar un poco más. ¿Qué podemos enseñarles a los niños para que puedan sobrevivir en esta situación en que estamos? Desde ya, gracias por la participación de cada uno de los maestros, alumnos y padres de familia. Acá en este recinto, miramos nosotros esa actividad. No solo fue de un día, sino que yo creo que vienen meses preparando. Y ojalá que todo lo que se haya preparado para el día de hoy, que sea para una enseñanza, aprendizaje de cada uno de nosotros. Muchas gracias y bienvenido acá en la municipalidad. Gracias. Gracias. Gracias.